¡Hola! Sí, ya está aquí, ya está aquí el consumidor de RP Profesional de League of Legends No sé la cantidad de dinero que me he dejado en este juego Y hoy vamos a seguir haciéndolo He de decir que el reto de las flexiones lo dejaremos para el siguiente vídeo Porque no se llegó a la cifra de 5.000 likes Así que os quedan 3.000 likes ¿Lo podéis conseguir en este vídeo? Si lo conseguís, me pondré a destrozarme el cuerpo físicamente para convertirme en Dario ¿Qué es esto? Jace T1 Bueno, bueno, ¿qué han sacado? A ver, ¿qué es esto? Ey, 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 ey ¿Cómo? Firmados A ver, realmente a mí me importa solamente la de Faker, ¿no? Bueno, 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 bueno Sean todos bienvenidos a un nuevo Abriendo Cápsulas Vamos a ir directamente a comprar Porque ya sabéis que nos faltan 20 cápsulas para conseguir la skin Almirante Miss Fortune, conejo de batalla Kawaii, kawaii, kawaii Cállate Así que compraremos 10 Y veremos si el próximo vídeo hacemos las flexiones Con esas últimas 10 cápsulas que nos quedan Finalizan 3 días Tenéis poco, ¿eh? Tenéis poco Acelerar Así que nada, vamos a comprar las 10 cápsulas de Squad Rona, anima Anima Squad Y empezamos a abrir ¿Cómo os gusta que me deje el dinero? Y a mí me encanta dejarme el dinero mientras lo tenga Que Dios nos proteja Estaría muy bien que saliese la primera cápsula que abro No creo, pero Todo puede pasar Todo puede pasar Brown Fiesta en la piscina Vladimir Alianza Quebrada Y Atros Mecha Bueno, no está mal para la primera Son 3 épicas Pero también hay que decir Que casi todas las skins del LoL ahora mismo son épicas O sea que tampoco es nada mágico que te salga una épica Siguiente Segunda cápsula Llevamos No, no, no llevamos 12 Llevamos 13 Porque abrimos 2 en el primer vídeo Así que esta es la número 14 Vamos a ver 5 cosas No me lo creo ¿Qué es? Tiene que ser la skin No me lo creo En la cápsula 2 No puede ser Karma tradicional Vladimir Señor de la Sangre Vladimir Ladrón de Almas Y Vamos Vamos Pero cabrones Dadmela una más Abridla Dios Miguel No me lo puedo creer ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? 1% de que toque esta skin Y el juego me la ha dado No me lo puedo creer Y encima con spoiler Porque te ponen 5 cosas Y eso Obviamente Obviamente Es la skin de Almirante Miss Fortune Conejo de batalla No me lo puedo creer Si hubiese hecho el reto Se hubiese acabado Chavales Qué suerte Bueno vamos a abrir las que nos quedan Y no sé si haré 10 más No creo que haga 10 más Chicos Lo siento Creo que el reto queda cancelado Hasta el siguiente Abriendo cápsulas ¿Vale? O abriendo orbes El próximo Si llegáis a los 5000 likes Haremos El reto de las flexiones Vamos allá Abrimos Fiora embrujada Maestro de poder celestial Y Anivia Vuelo cósmico Fizz Conejo Seth Hirstill Y Sibana Llama Oscura Dios Esta es una de las primeras skins Que me compré Qué guapa El dragón de esta Sibana Es impresionante Switch Ciudad Sin Ley Proyecto Ronecton No sé si lo tengo este Y Azir del Mundial 2022 La verdad que no tiene mucho sentido Que salga Azir Mundial 2022 Debería de ser una skin exclusiva De ese año ¿No? Como pasó con la Riven Pero al final Me gusta mucho el dinero A Riot Games Proyecto Mordekaiser Brown Ciudad Sin Ley Y Or Señor del Trueno Proyecto Doctor Mundo Tóxico Y menos mal Que le han cambiado Del Splazar Porque era horrible Lo voy a dejar por aquí Como era El Doctor Mundo Y Cactus Penta Kill 3 Love Chapter Vamos No se cansan de sacar skins Siguiente Talon Sansu White Yumi Directora de Combate Y Lux Empiria Estos son skins gratis Yumi Gata Cibernética Y Saiyan Murciélago de Batalla Vale Vamos a ver Pues nada Vamos a hacer un par de rerolls A ver lo que nos va tocando ¿No? ¿Para qué? Vamos a hacer rerolls Olaf Infernal No sé No tocará Seraphine Paloma de Batalla Vale Siguiente Ya no hay animaciones Solo ante el peligro ¡Qué guapa! La skin esta de Ione ¿No? Siguiente Ya no hay animación ni nada Tú Yo creo que esto Lo tengo quitado Ferroviario Esto creo que lo pusieron Por Quentin ¿No? El nombre lo pusieron por Quentin La comunidad votó por esto ¿No? Muy bien Muy bien Acá la Imperia Vale Siguiente Caixa Poder Celestial ¿Cuántas skins? ¿Cuántas skins? Es una locura Leona León de Batalla A ver Podrían poner Leona de Batalla ¿No? El Riot Game no quiere eso Última No nos van a dar las de Ione Ni de coño Tampoco hemos abierto todas Pero yo creo que no te las dan Ni de broma san broma Podemos abrir una de estas Galio Oriana Marqués Y Cogmau Da igual si las voy a Si las voy a tirar Irelia de Porcelana ¿Vale? Y esta última cápsula También la vamos a abrir Total ¿Para qué no? La abrimos Nos quedamos con una Lucian Petición Invernal Nami Onda Espacial Y Yori Florecer Espiritual Perfecto Vale Vamos a ver si tenemos alguna Las tenemos todas Es que obviamente Tengo casi todas las skins del juego ¿Cómo no voy a tener Todas las skins? Obviamente las tengo todas Tira Luna Sangrienta Hostia que guapa la luna La luna sangrienta Y bueno chavales Espero que os haya molado Este vídeo La verdad que hemos tenido Una suerte increíble Es uno de esos vídeos Que te toca la skin De 1% Y pegas unos saltos De alegría realmente A mi me hubiese gustado Que hubiese tardado Un poquito más Da igual Gastar dinero Contenido Divertido Pero por una vez Que Riot Games Me da la suerte Yo la agarro Y me la meto En el bolsillo Muchas gracias a todos Chavales Dejad ahí 3000 likes Y tendréis Un nuevo reto De flexiones Y también Celebrad un poco ¿No? Que el rey de los bronzas Haya vuelto Estoy motivado Chicos Y si estoy motivado No me para nadie Te viene una buena época Hasta luego Adiós Chau